Comunicadores adventistas se reunieron para participar de Gain Américas, que se llevó a cabo del 7 al 11 de junio en la sede de la Iglesia Adventista de América del Norte, en Colombia, en los Estados Unidos. Estamos aquí en la sede de la División Norteamericana, donde durante cuatro días las tres Américas estuvieron juntas compartiendo información y nuevas ideas sobre cómo mejorar el proceso de predicación del Evangelio. Más de 100 profesionales de América del Norte, América del Sur y América Central participaron en el principal encuentro adventista sobre comunicación y tecnología al servicio del Evangelio. También estuvieron presentes participantes de Asia y otras regiones del mundo. El evento empoderó a comunicadores para la misión y el evangelismo a través de capacitaciones significativas, paneles y sesiones temáticas. El Gain Américas contó con más de 15 oradores que expusieron temas como producción de contenido, videografía y fotografía, noticias, podcasting, juegos, tecnología, innovación e inteligencia artificial. También fue posible ver informes de todo el mundo que mostraron cómo varias regiones de la Iglesia Adventista están utilizando los medios de comunicación y los medios digitales para compartir el Evangelio. De acuerdo con los líderes de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial, el Gain también busca elevar el nivel de comunicación entre los adventistas de todo el mundo. El Gain celebró un culto especial de compañerismo y adoración. Durante el sermón, el pastor Billy Biaghi, vicepresidente de la Iglesia Adventista, destacó el valor de la comunicación para la misión. Biaghi recordó el lema del aniversario 160 de la denominación Elegidos para la misión y declaró Fuimos llamados a usar la tecnología que Dios nos dio para testificar al mundo. Los líderes mundiales y regionales de comunicación dirigieron una santa cena donde los participantes reasignaron talentos, esfuerzos y visión a la misión y el discipulado. El Gain Américas fue la primera edición general presencial del evento desde el inicio de la pandemia. Durante casi dos décadas, las conferencias Gain han capacitado a comunicadores con herramientas, estrategias e ideas para un ministerio efectivo en comunidades digitales. Desde su inicio en 2004, el Gain se ha convertido en una plataforma global para la creación de redes, capacitación y colaboración. El Gain Américas es el primer evento continental del Gain Continental de la Sede Mundial Adventista en 2023.